Tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo No tengan miedo Pero es que... Veo un rayo de luz Nosotros podemos ganarle ¿Cómo dices eso? Sabes muy bien que eso es imposible Ganaremos Solo se trata de un enemigo Pero ese enemigo nos está dando una gran paliza Cierren sus ojos ¿Eh? Háganme caso, ciérrenlos En este momento nosotros somos Digimons Nuestros sentidos son más agudos que los de un humano Sientan el Digimon que existe en su interior Es verdad, puedo percibir una variedad de presencias Puedo escuchar El viento El correr del agua Y la respiración constante de Zephyrothmon Sí Y lo más importante es que no estamos solos Somos cuatro amigos Aunque no todos podamos digevolucionar con los dos Digi Spirits Buscaremos la manera de fusionar nuestras técnicas Tenemos que fusionar Nuestras técnicas Es verdad Y ahora seguiremos con el final Me quedaré con el Digi Spirits de todos ustedes ¡Romolinos! ¡Romolinos! ¡Milenario! ¡Trueno! ¡Milenario! Como puedes ver, hemos fusionado nuestras técnicas para ser las mejores y más fuertes. Supiste clonar muy bien nuestras técnicas, pero te resultó imposible tomar en cuenta nuestro crecimiento. ¿Su crecimiento? No importa que tengamos diversas formas de atacar, uno puede llegar a ser temible, realmente abominable. ¡No es verdad! ¡Esta no es mi derrota! ¡Jamás lo aceptaré! ¡Ustedes solo son unas sabandijas! ¡Les falta mucho para alcanzarme! ¡No hay manera de que me derroten! ¡Te equivocas, porque en el mundo no existen imposibles! ¡No molestes! ¡No escaparemos! ¡No volveremos a hacerlo! ¡De esa forma es como observo la luz en la oscuridad! ¡Malditos! ¡Qué extraño! No ha utilizado esa esfera para atacarnos con nuestros poderes. ¡Siempre la cubre con las demás áreas! ¡Es el corazón de Sephirothmon! ¡Ahí es donde controla toda la información! ¡Ayúdenme a detener los movimientos de Sephirothmon! ¡Entendido! ¡Sí! ¡Bombas de nieve! ¡Frueno! ¡Milenario! ¡Remolino! ¡Demátalo! ¡Misiles de fuego! ¡Alma dominada por el mal! ¡Te purificaré con este B.B.B.I.S! ¡Sigue K.O.S! ¡Castura! ¡Lo logramos! ¡Estupendo! ¡Por fin derrotamos a Sephirothmon! ¡Lo han conseguido! Han acabado con Sephirothmon también. Creo que ha llegado el momento de quitar aquel sello. Mientras estemos juntos, no le temo a la oscuridad. No hay nada mejor que los amigos. Sí, pero nos falta alguien. ¿Dónde está? ¿Dónde diablos está? ¡Dosmon! ¡Dosmon!